Mírame 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 ¡¡¡¡IVENIDO VIEJO!!! ¡¡¡VIVENIDO VIEJO!!! ¡¡¡VIVENIDO VIEJO!!! ¡¡¡VIVENIDO VIEJO!!! ¡¡VIVENIDO VIEJO!!! ¡¡VIVENIDO VIEJO!! ...más en... Me volvés tanto amor que fui ayer Si falsa el tiempo mata apúrate Si me resigno el dolor Se acaba el valor Y muero de amor ¡¡¡¡VIVENIDO VIEJO!!! No te vayas con los sueños, te pido No me dejes con los miedos y el frío Encomiendo ciego, loco y perdido Juro que olvido que existes al fin contigo No, 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 no No quiero más, mi pena en soledad Me espera sin armar Pobre y compré Perito